...fiscal contra tres ex empleados del Instituto de la Propiedad de dicho municipio. En efecto, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública de Comayagua, presentó requerimiento fiscal en contra de tres personas por supuestos actos irregulares en el Instituto de la Propiedad en la ciudad de Ciguatepeque. Se trata de Ramón de Jesús Avillón Gómez y Delmi Gabriela Castellanos Hernández, tres empleados de esa institución a quienes se les supone responsables de violación a los deberes de los funcionarios y también falsificación de documentos públicos, y también un ex empleado acusado de 16 delitos de violación a los deberes de los funcionarios y 12 delitos de falsificación de documentos públicos. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la ATIC y Fiscales Anticorrupción de Comayagua, los tres acusados desempeñaban cargos de implementación, retracción y calificación, esto en el registro de la propiedad de Ciguatepeque, por lo que tenían acceso al sistema computarizado de la institución y aprovechando esa situación, habrían realizado alteraciones en algunos documentos oficiales, adjudicando propiedades a nombre de otras personas, afectando así a sus legítimos dueños. Además, los imputados utilizaron su usuario del sistema, realizando movimientos atípicos, modificando documentación que en su momento las autoridades habían expedido, por lo cual la Fiscalía Especial para la Transparencia cuenta con suficiente carga probatoria para sustentar este requerimiento fiscal que ha presentado en contra de los imputados.